Hola amigos de reality chismes y más amigos la vida de los frijoles explotó después de que el día de ayer dijera a Rome que ya estaba harto del acoso de parte de la bebesita porque la bebesita lo intentaba besar se le iba encima y dice él pues no quiero ser grosero empujarla o quitármela a fuerza le he dicho que no quiero nada con ella pero ella insiste a lana le dijo a Rome que se alejaba de él para no quedar mal con la bebesita la bebesita se enteró y empezó a decir que a lana se hacía la mustia y que solamente la quiere dejar como una loca al decirle a Rome que se alejaba simplemente porque la bebesita le molestaba y pues según no quería lastimarla el caso es que la bebesita fue directamente con alana a reclamarle todo esto y a decirle que la está dejando como una loca alana niega todo esto y le dice que se calve porque está haciendo cosas infantiles cosas sin sentido bueno aludiendo a que es mucho mayor que ella y aún así no se comporta como una persona de su edad a diferencia de alana que está en los 20 pero pues esto pinta para largo porque realmente la bebesita se muestra muy insegura pero lo que llama la atención es que Rome no quiere nada con ella y la que tiene en mente que tiene que tener algo con Rome es la bebesita porque está muy intensa y bueno amigos suscríbanse para más noticias